Sepan es uno de los primeros circuitos donde vas a entrenar, donde vas a poner la moto a punto de cara todo el año. Es un circuito donde normalmente cuando vamos a entrenar, es el principio de año, donde estamos evolucionando la moto, donde están todas las cosas nuevas para probar. Con el calor que hace, está situado casi en el ecuador de Raya, entonces con el calor que hace y la humedad que hace, normalmente es complicado para motos y pilotos correr allí. La característica de este circuito es que llegamos a unas condiciones meteorológicas donde hay mucha humedad, donde el calor, las temperaturas de la pista llegan a pasar de los 60 grados. Es un circuito mixto, donde ya tiene dos rectas muy largas, se salen de curvas muy lentas, con lo cual la aceleración es muy importante. Con dos frenadas muy fuertes, un circuito con curvas rápidas, donde los pilotos cargan mucho la parte delantera o, en este caso, Marc, conduce más con la parte delantera. En frenada puedes ganar bastante, pero no tienes que olvidar los cambios de dirección que tienes en la 1-2 o en la 5-6, que son cambios de dirección bastante rápidos, sobre todo la 5-6. Como ya hemos dicho, está en el Ecuador, es muy fácil que le venga lluvias, hemos tenido muchas, muchas carreras con lluvia y normalmente, supongo que por temas de televisión, es una carrera que se retrasa, se corre a las 3 o a las 4 de la tarde, que precisamente es el momento donde llegan las lluvias.